La participación de las FARC en la cotienda electoral ha sido cuestionada por algunos sectores que aseguran que mientras sus integrantes no pasen por la justicia especial para la paz y paguen por sus delitos, no podrán ser elegibles. Pues Marcela y televidentes, ese mecanismo judicial para el postconflicto aún no está operando. Los magistrados que lo integran están apenas redactando el código de procedimiento especial con el que administrarán justicia. En las calles las manifestaciones contra el partido político de la FARC argumentan los legisladores, es prueba de que la JEP debe entrar a funcionar pronta y eficazmente. A duras penas el sistema de impunidad y elegibilidad de la JEP logrará mantener en las calles a los miembros de la FARC, pero el pueblo mismo les está diciendo, evidentemente no aceptamos la elegibilidad. Los 51 magistrados titulares y suplentes que integra la justicia especial para la paz serán los encargados de juzgar a los responsables de delitos cometidos durante el conflicto armado. El transcurrir de qué manera y lograr una adecuada e importante implementación para que exista la verdadera justicia que tanto ha reclamado el pueblo colombiano. Senadores afirman que es fundamental que las víctimas del conflicto tengan participación de las audiencias que harán con sus victimarios. Que además las víctimas tengan plenas garantías de acceso a las audiencias, de participación e intervención en las audiencias para que conozcan la verdad judicial y no se queden solamente con la verdad histórica que va a producir la Comisión de la Verdad. El 53% de los magistrados de la GELO compone mujeres y el 47% restantes hombres con una amplia trayectoria en derechos humanos, en cortes internacionales de justicia, en política pública y en derecho penal.